Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, desde acá, desde la Plaza 24 de Abril, les saluda Saúl Aguilar. Y en estos 30 minutos vamos a conversar acerca del tema de que más personas activas para un mundo más sano, así es como lo hemos titulado, pues haciendo referencia a la necesidad que hoy como sociedad tenemos de la actividad física en términos generales. Para conversar del tema, contamos con la presencia de nuestro invitado, quien es el doctor Enrique Pérez Flores. Él es actualmente asesor para Costa Rica en prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Doctor Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa de hoy para conversar acerca de la actividad física. Muchas gracias, Saúl, y aprovechar la oportunidad para saludar a los televidentes de la revista Vivir Mejor. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, es un tema muy amplio, pero yo quiero que conversemos acerca de lo que dictan los organismos internacionales, ¿verdad?, en este tema, o lo que piensan los organismos internacionales. ¿Por qué es que la Organización Mundial de la Salud y la OPS específicamente nos están aconsejando, mire, haga actividad física? Sí. Bueno, es importante señalar lo siguiente. Los mandatos que tiene la Organización Panamericana de la Salud y la OPS como parte de la OMS son mandatos que vienen de consultas que se hacen con los gobiernos, con los estados miembros. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle continuidad a esa voluntad expresada por los estados miembros para que se puedan desarrollar planes y estrategias. Entonces, cuando los ministros de salud dan su aprobación para ciertas resoluciones, nosotros comenzamos a apoyar a los gobiernos para que se puedan implementar estos planes. Es el caso del plan que usted me está mencionando. Ahora bien, todos reconocemos que en el mundo tenemos varios problemas que se han expresado en la disminución de la calidad de vida y en el aparecimiento de ciertas enfermedades y también muertes prematuras en la población en general. Una de esas enfermedades son las enfermedades no transmisibles como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, los cánceres y para ello los estados miembros han venido dialogando y consultándose entre ellos para establecer cuáles son las mejores medidas que desde la salud pública se puedan tomar para prevenir eso. El problema es muy grave, especialmente si lo regionalizamos. Por ejemplo, la región de las Américas es considerada una de las regiones más sedentarias o inactivas del mundo. ¿En serio? Sí, y recordemos que la inactividad física, el sedentarismo se convierte en un determinante para el aparecimiento de ciertas condiciones de salud, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Y esto obviamente tiene como consecuencia un alto costo para el sostenimiento de los servicios de salud que brindan atención a estas personas que están enfrentando estas enfermedades. Entonces, anteriormente, Saúl, usted recordará que había muchos países donde el principal problema estaba concentrado en condiciones sanitarias básicas que determinaban el aparecimiento de enfermedades transmisibles, pero hay muchos países, entre ellos Costa Rica, con excelentes logros en esa materia, en los cuales esas enfermedades ya no representan una gran carga, sino que ahora hay otro tipo de enfermedades que son determinadas por el tipo de actividad económica, la propia globalización que ha influido en la dinámica socioeconómica de los países, y esto ha tenido como consecuencia que ahora la mayor carga se debe a enfermedades no transmisibles. Doctor, ¿y en qué consiste el plan mundial para lo que es la actividad física? Entonces, el plan de actividad física tiene una meta. La meta es que desde el 2018 hasta el año 2030, todos los estados miembros en el mundo van a hacer y desarrollar planes para bajar la inactividad física, para reducir la inactividad física más o menos en un 15%, partiendo de una línea base que los países establecen. Por ejemplo, si usted recordará, la Caja Costarricense de Seguro Social cada cuatro años desarrolla una encuesta de factores de riesgo cardiovascular y en esa encuesta, si no me falla mi memoria, por ejemplo, se ha determinado que en la población costarricense las mujeres en mayor porcentaje que los hombres tienen un alto nivel de sedentarismo, de inactividad física. Un poco más del 50%, sí, es mayor en las mujeres, lo cual, por cierto, es similar a lo que ocurre en muchos países, que el sedentarismo es mayor en las mujeres. Hay otras condiciones también que afectan más a este grupo y entonces la meta es, por supuesto, reducir en un 15%. Para ello, se han definido cuatro objetivos grandes, cuatro grandes áreas, las cuales contienen políticas para la población que los países deberían de estar implementando. Esas cuatro áreas van, por ejemplo, en crear mayor conciencia entre la sociedad que debe realizarse actividad física, crear un sistema, y cuando hablo de sistema estamos teniendo una visión integral de todos los sectores, no solamente salud, aquí estamos hablando de educación, trabajo, agricultura y otros sectores que dinamizan la economía, que tengan ellos también un enfoque en donde se debe de promover más la actividad física. Por supuesto, también un área en donde tenemos que trabajar individualmente con la persona para que media vez esté consciente de que hay de los beneficios de la actividad física, pues pueda realizarlo, pues pueda incorporarlo como una parte rutinaria de su vida. Y otro objetivo que tiene que ver más con el seguimiento en el tipo de políticas, las alianzas que deben de desarrollarse con otros sectores. Entornos favorecedores. Y con entornos favorecedores, exacto. Vamos a hacer una pausa acá, Enrique, y vamos a regresar para seguir conversando acerca de este tema y la importancia que representa la actividad física hoy en día en nuestra sociedad. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca del tema Más personas activas para un mundo más sano. Y para lo cual contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Enrique Pérez Flores, quien es asesor para Costa Rica en materia de prevención y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, doctor, hablamos de los cuatro objetivos que tiene en el bloque pasado que tiene este Plan Mundial para la Actividad Física. Pero sí quería referirme a cuáles son algunas medidas que propone el plan para crear, por ejemplo, sociedades más activas. Le voy a introducir una cosa que es más desde la experiencia personal. En la década de los ochentas, nosotros éramos niños. Nos cansábamos de hacer actividad física. No nos cansábamos nunca. Era la actividad física casi que solo las ocho horas en que dormíamos. Y el resto era pura actividad física. Hoy en día, en mi caso personal, yo tengo que pagar a mi hijo de cinco años un montón para que vaya a hacer actividad física. Nos salíamos escondidas de nuestras familias a la calle a jugar, a mejenguear, como dicen ustedes. Totalmente, eran esas mejengas incansables. Sí. Entonces, no sabes, se me viene a la mente, porque era una sociedad muy activa. ¿Qué propone ahora este plan para volver a tener esas sociedades activas? Bueno, precisamente, Saúl, en cierta manera es como recuperar eso que nosotros teníamos cuando fuimos niños. Porque yo también, más o menos por los ochentas, estaba en la misma condición y en el mismo escenario que usted ha mencionado. Uno de los objetivos que tiene el plan hace mención a cómo las personas tienen que conocer el beneficio que tiene realizar actividad física y fomentarlo. Es importante que, como individuos, sepamos que la actividad física viene siendo como una medicina de alta tecnología. Y digo una medicina, un fármaco de alta tecnología, porque la actividad física tiene beneficios para prevenir, por ejemplo, problemas de depresión, problemas de ansiedad, los problemas que hemos hablado de sobrepeso y de obesidad. Nos da el beneficio, incluso, de mejorar nuestro ánimo y podernos concentrar y estar más motivados para desarrollar nuestras labores cotidianas. Claro, nosotros, por ejemplo, en mi trabajo cotidiano, uno le dice a las personas, sí, realmente ahorita nuestra expectativa de vida son 80 años. Pero la calidad de vida de ese último tercio de la vida es lo que se está cuestionando, pues están llegando con limitaciones muy fuertes a sus actividades de vida diaria. Y yo quiero retomar esto que usted dice, Saúl, la calidad de vida. Los beneficios de la actividad física son tales que, mejorando nuestro estado mental, mejorando nuestra motivación, también nos produce buenos efectos en nuestra calidad de vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque un individuo, una persona que realiza regularmente actividad física va a desarrollar, y usted lo conoce muy bien, Saúl, va a desarrollar muy buenas defensas para prevenir enfermedades, incluso hasta para mejorar la manera en cómo estamos envejeciendo. Totalmente. Porque lo importante que debemos de saber, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda a niveles de actividad física para los distintos grupos de edad, es que incluso en las personas mayores de 65 años pueden mejorar su movilidad, pueden mejorar toda su dinámica que ya traían y que podrían mantenerla por mucho más tiempo. Eso era lo que le iba a preguntar, Enrique. Existen algunas poblaciones que habría que motivar más, que ustedes tienen visibilizadas, como que hay que llegarles con un poco más de fuerza. Nosotros las dividimos, hay recomendaciones para tres grupos en especial. Por ejemplo, los chiquillos que van de 0 a 17 años, a los chiquillos lo que tenemos que hacer es propiciarles ambientes en donde ellos puedan realizar actividad física intensa, moderada, a la hora que más o menos ellos lo prefieran, obviamente guardando la disciplina de que también tienen que poner atención a sus estudios. Pero a los chicos tienes que permitírseles jugar, correr, saltar y estimularles a que hagan eso. Es conveniente también a ellos promoverles la práctica de algún deporte, porque también el deporte produce otros efectos que tienden más a la integración de este grupo a la sociedad y en entender ciertas normas que tenemos en la sociedad. Exacto. Luego, de los 17 a los 64 años siempre se recomienda actividad física, pero se le pone atención al fortalecimiento muscular. ¿Y por qué es importante el fortalecimiento muscular? Porque va a ser una edad en la cual probablemente no vamos a tener suficiente tiempo como cuando somos chiquillos, cuando estamos jovencitos. Entonces, ese tiempo tenemos que dedicarlo por una parte a movernos, pero por otra parte a preparar las condiciones de nuestros músculos, nuestros huesos, pensando en que vamos a envejecer. Y luego viene el grupo de 65 años en adelante, en donde allí estamos motivando a que siempre hagan actividad física, pero también ponemos atención a que las personas desarrollen ejercicios que protejan sus músculos, sus huesos y que mantengan su flexibilidad para que pueda movilizarse, para que pueda más o menos mantener la misma dinámica que tenía en años anteriores. Entonces, de alguna manera muy concluyente, esos son como los tres grandes grupos en los cuales nos estamos centrando y también recomendando ciertas actividades. Por supuesto que también hay grupos especiales. Entonces, últimamente lo que la evidencia nos está mostrando es que incluso en personas que anteriormente no recomendábamos tanta actividad física, como por ejemplo mujeres embarazadas o la mujer recién puérpera, tienen que continuar realizando actividad física. Personas que tienen algún tipo de limitante, es conveniente que también realicen actividad física para aquellas partes de su cuerpo que todavía pueden dinamizarse casi con toda normalidad. Las personas con padecimientos en enfermedades crónicas, con sus limitantes, también pueden realizar actividad física. Nosotros estamos viendo aquí en Costa Rica, por ejemplo, que hay profesionales médicos en la Caja Costa Rica del Seguro Social que están pensando ya en programas para hacer lo que ellos llaman una rehabilitación cardiopulmonar de aquellas personas que tuvieron, por ejemplo, un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, son personas que no les vamos a decir, no, usted de en adelante ya no va a hacer actividad física. Por supuesto que pueden hacerlo. Más bien que inventar eso. Incluso, Saúl, disculpe, y con esto cierro esta idea, se promueve que haya personas que tienen enfermedades terminales que continúen haciendo actividad física. Perfecto. Bueno, vamos a hacer aquí un nuevo corte para continuar conversando acerca de la importancia que tiene el Plan Mundial de Actividad Física. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca del tema Más personas activas para un mundo más sano. Para lo cual contamos con la presencia de nuestro invitado, el doctor Enrique Pérez Flores, quien es asesor para Costa Rica en Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en el bloque pasado hablamos un poco de ese compromiso personal, ¿verdad?, con la actividad física, los grupos etarios. Pero, a nivel de sociedades, ¿quiénes son los llamados a colaborar hacia entornos más saludables? Lo que el plan está definiendo, el plan de actividad física de la OMS, es que somos llamados todos a favorecer los entornos saludables. Y somos llamados todos porque esto tiene un costo muy alto para los países. Por ejemplo, se estima que en algunos países, especialmente los clasificados como renta media, el porcentaje de inversión de su producto interno bruto en la atención de las enfermedades no transmisibles, es altamente costoso y está ocasionando una desestabilización de sus sistemas. Y cuando hablamos del producto interno bruto, estamos hablando de que es una inversión que probablemente pueda ascender a más allá del 2% del producto interno bruto solamente en la atención de estas enfermedades. Doctor, ¿y cómo cuesta que los sistemas y que las personas entiendan que el perfil epidemiológico de enfermedad y muerte cambió muy rápido y radicalmente? O sea, no han pasado 100 años de que ese perfil haya cambiado de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, que tienen un componente más social que un componente biológico y que nosotros ya ahí tenemos que pasar de ese rol pasivo como sociedad a tomar un rol más activo y decir, o sea, tenemos que contrarrestar estas medidas de sedentarismo, de comida altamente procesada y todo esto que hoy estamos viviendo. Claro. Entonces, Saúl, volviendo a la pregunta inicial de quiénes tendrían que ser los involucrados, el plan hace un llamado a que otros sectores adicionales al sector salud también tienen que promover la actividad física como parte de sus políticas y de sus programas. Por ejemplo, educación. En educación lo que debería estarse promoviendo es un programa en donde los chicos, puedan realizar su educación física y también tener espacios en donde ellos puedan realizar más actividad, más deporte. Por ejemplo, trabajo en las empresas, también en las instituciones gubernamentales, se está promoviendo que haya espacios en donde las personas tengan pausas activas y tengan la posibilidad también de que en ciertos momentos, durante su jornada laboral, pues desarrollen algún tipo de actividad física. Un tema importante y el cual es un problema grave en toda América Latina es el tema de la seguridad vial. Esto tiene que ver con transporte, con la movilidad segura de los ciudadanos y cuando hablamos de movilidad segura es darles la opción para que tengan espacios en donde puedan caminar con seguridad, que puedan utilizar ciclovías con seguridad, que puedan utilizar también un transporte público que no les ponga en riesgo y que esté en armonía, en balance con el desarrollo urbano. Igual, estamos hablando también de otras medidas que tienen que ver con los legisladores, en el sentido que ellos tienen que tener un enfoque más holístico e incluir dentro de sus políticas o proyectos el enfoque que nosotros llamamos salud en todas las políticas. Y lo que quiere decir es que cualquier política, cualquier programa que un legislador apruebe va a tener un impacto en la salud de la población y eso tiene que medirse y tiene que estimarse si eso no va a limitar la movilidad, las condiciones para que las personas hagan actividad física. Estamos hablando de sectores importantes como los gobiernos locales, las municipalidades. Y aquí nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, que haya redes de municipalidades que adopten la estrategia de municipios saludables, que reúnen ciertas condiciones favorables con espacios verdes, opciones para realizar actividad física, favorecer también el cuidado de aquellas personas que tienen alguna limitación para hacer esa actividad física, es parte de eso. En el sector educación, olvidaba mencionarlo y lo traigo a cuenta porque la Universidad de Costa Rica tiene un proyecto de universidades saludables en donde parte, y usted lo conoce bien, de sus actividades es promover que los estudiantes también utilicen los beneficios que tienen estas bellas instalaciones que tiene la UCR para realizar más actividad física, para desarrollar hábitos que sean más saludables. Porque eso tiene múltiples efectos favorecedores en su vida académica. Exacto. Por ejemplo, un rendimiento académico, entre otras muchas cosas. Así es. Entonces, estamos viendo que esto no solamente es responsabilidad del sector salud o del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense, del Seguro Social. Esto implica la integración de otros sectores pensando en que tenemos que mantener condiciones para que la población costarricense tenga una mejor calidad de vida y dentro de ello, pues, haga actividad física para lograrlo. Algo muy bueno que está sucediendo acá en Costa Rica es que el gobierno ha decidido establecer todos sus planes de desarrollo pensando en los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando el gobierno expresa esa voluntad, lo que está diciendo es que para lograr una meta en un sector, tenemos que vincular a otros sectores. Y este también es el caso del sector salud y específicamente el de actividad física. Esto llama a la vinculación con los ministerios que nosotros hemos estado planteando y pensamos que con esta práctica de planificación que el gobierno costarricense está siguiendo, muy probablemente se va a acercar a la meta que tiene y que plantea el plan de actividad física. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Para los que trabajamos en salud, eso sería fundamental. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Se nos fue, pues, ya el tiempo del programa y, pues, quedaron ahí muchas preguntas todavía por desarrollar, pero lo esperamos en una próxima ocasión. ¿Qué le parece? Muy bien, con gusto, Saúl. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales y a la vez dándoles como mensaje final que tenemos como país que mejorar esas tasas de sedentarismo que tanta repercusión tiene en nuestra salud. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!